Lámpara de alcohol El cielo con las manos dejó de ser una expresión Oculto tras el girasol Anida un sueño de impotencia Culpable y fiel a tu dolor Violado por el ángel caído Que vive en el pincel Reinando trigo y desgarrando piel Pintando autorretratos De así poderse reconocer Hijo del color Que en el silencio hago su propia voz Señor del mundo En el que hoy vivimos tú y yo Oculta en sombras de farol Se agita oscura la conciencia Culpable y fiel a tu dolor Violada por el ángel caído Que vive en el pincel Música 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 Música